Reyes absolutos de la movida de los 80 que han perdurado durante décadas. Los secretos. Tras ellos llegará este hombre que llegó a lo más alto del éxito setentero formando parte de Fórmula Quinta. Veremos en solitario a Paco Pastor dentro de una botella. Y la musa de disco nostalgia que a menudo sigue pasando por esta pantalla. Y es que no podemos estar sin Rafaela Carrá. Y con la luz de un coche se iluminó tu cara la lluvia que mojaba Tus calles tan lloradas. Quisiera que limpiaran también tu alma. Y no amanecer. 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 En tu espalda. Y no amanecer. Y no amanecer. En tu espalda. Y no amanecer. Y no amanecer. Y no amanecer. Y no amanecer. El ruido de la calle También te recordaba Pero al coger tu mano No despertabas Y no amanece En tu cara Y no amanece En tu espada Y no amanece En tu casa Y no amanece En tu casa Y no amanece En tu espada Y no amanece 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 La isla desierta Por fin me encontré Y quedé tendido en la arena Lleno de pena Y pensando en ti Dentro de una botella Dentro de una botella Dentro de una botella Puso un mensaje Y no amanece Y no amanece Una semana Una semana más tarde Desde mi atalaya Y a cuatro muchachas Jugando en la playa Y al mirar Sus cuerpos dorados Sin darme cuenta Me eché a temblar No se asustaron Al verme Sino que al contrario Dijeron los olores Más hospitalarios Me descaron Todas por turno Sin importarles Mi desnudez Dentro de una botella Dentro de una botella Dentro de una botella Puso un mensaje Solo para ella Y el mensaje decía Y el mensaje decía Ha surgido un problema Y no podré llegar todavía Estoy viviendo con ellas Dentro del poblado En una choca nueva Que me han regalado Y entre piñas, cocos y mangos He descubierto que soy feliz Me han enseñado Unos cuantos juegos inocentes Que estamos practicando Permanentemente Y entre juego y juego Yo pienso En el mensaje que me mandar Dentro de una botella Dentro de una botella Dentro de una botella Puso un mensaje Solo para ella Y el mensaje decía Y el mensaje del día No escribo más mensajes Que tengo faltas De otro gran día Dentro de una botella Dentro de una botella Dentro de una botella Puso un mensaje Solo para ella Y el mensaje del día Y el mensaje del día Y el mensaje del día No escribo más mensajes Que tengo faltas De otro gran día Dentro de una botella Dentro de una botella Dentro de una botella Puso un mensaje Solo para ella Y el mensaje del día Y el mensaje del día Y el mensaje del día Por si acaso se acaba el mundo Todo el tiempo de aprovechar Corazón de vagabundo Voy buscando mi libertad He viajado por la tierra Y me he dado cuenta De que Donde no hay océano Mi guerra El amor se convierte en rey Tuve muchas experiencias Y he llegado a la conclusión Que perdida la inocencia En el sur se pasa mejor Para enamorarse bien Hay que pedir Para enamorarse bien Iré donde estás Sin amores ¿Quién se puede consolar? Sin amores Esta vida es infernal Para enamorarse bien Hay que venir a mí Lo importante es que tú vayas Cuando quieras tú Y si sufres No lo pienses más Espera que te pase Y vuelve a enamorar ¿Quién se puede consolar? Entre el amor ¿Dónde se puede consolar? Entre el amor ¿Dónde se puede consolar? ¿Quién te lleva En un sitio oscuro Que no te asuste la oscuridad? Pues casi nunca Se está seguro Si es por amor O por algo más En el amor ¿Dónde se puede consolar? En el amor ¿Dónde se puede consolar? Si tú notarás que es un tormento Y no se acaba de decidir Y no se acaba de decidir Explota, explota, explota mi corazón Explota, explota, explota mi corazón Libre, libre, liberal ¿Qué es lo que si tú te vas? Explota, 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 explota Explota, explota mi corazón Cinco, tres, cinco, tres, cuatro, cinco, seis La, 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 la El teléfono dice que tú no estás La, 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 la Contesta y ven que necesito acariciar tu piel ¿Dónde andarás mientras mi cuerpo te desea ya? Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, 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 ¿dónde te has metido? Lucas, 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 nunca lo sabré Yo siempre me creía trayente Así lo piensa mucha gente O él no me ha entendido nunca O hay algo que no marchó bien Él era un chico de cabellos de oro Yo le quería casi con locura Le fui tan fiel como a nadie ha sido Jamás supe qué le ha sucedido Porque una tarde desde mi ventana Le había abrazado a un desconocido No sé quién era, tal vez un viejo amigo Desde ese día nunca más me vuelvo a ver Locas, Lucas, Lucas, ¿qué te ha sucedido? Locas, Lucas, ¿dónde te has metido? Locas, Lucas, nunca lo sabré No sé car, Lucas, ¿qué te ha sucedido? Como la rueda de planta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!